Mi muñequita Cuando en la noche yo estoy dormido Y hago ilusiones que estoy contigo Mi muñequita nunca te olvidaré Porque tú eres tu adicto a mi querer Mi muñequita nunca te olvidaré Porque tú eres tu adicto a mi querer Si me preguntan por qué te quiero Por tu de ellos o con mi amor me muero Tu lindo labio, tu lindo pelo Quiero olvidarlos pero no puedo Mi muñequita nunca te olvidaré Porque tú eres tu adicto a mi querer Mi muñequita nunca te olvidaré Porque tú eres tu adicto a mi querer Mi muñequita nunca te olvidaré Porque tú eres tu adicto a mi querer Mi muñequita nunca te olvidaré Porque tú eres tu adicto a mi querer